uy ya estaban ahí hola qué tal cómo están bienvenidas un día más al canal para las señoras nuevas yo soy marie y trato temas en relación a la premenopausia y hoy me pescaron acá comiendo gelatina porque el tema es muy importante vamos a hablar del colágeno así que te invito a que te quedes hasta el final por favor no te vayas que tengo algo muy importante que decirte a nosotros las mujeres nos preocupan mucho cómo mantenernos o cómo llegar a nuestra vejez de una forma mucho más saludable y es por eso que el colágeno constituye una parte esencial en nuestra alimentación nosotros somos alrededor del 70 por ciento nuestros músculos ligamentos articulaciones es colágeno si no lo tuviéramos seríamos como un floppy verdad entonces es por eso que es importante suplementarnos porque la verdad la mejor forma de conseguir colágeno es a través de ciertos alimentos como puede ser las sopitas de patitas de cerdo o de patitas de pollo o incluso los de hueso bovino claro está que estos animales deberían para nuestra mejor absorción ser completamente ecológicos y eso es un poco difícil encontrarlo aparte que también es mucho más caro es por eso que tenemos que hacer una investigación cada una será y conseguir en su país el mejor colágeno el más puro y ojalá que sea hidrolizado hidrolizado significa que lo han dividido en pequeños aminoácidos para que sea mucho más fácil la absorción en nuestro mundo hace como dos meses vengo con un dolor de articulaciones y el que me diga a mí que después de los 40 años no le duele algo por favor que me lo escriba en los comentarios y me de la receta pero es cierto y nosotros las mujeres en la menopausia tenemos incluso más rápido la pérdida de colágeno y es muy presente que esté en dos enfermedades que lastimosamente son silenciosas y cuando ya las tenemos muy avanzadas pues entonces vamos a tener que incurrir en cierre desde operaciones o estar tomando ciertos medicamentos que es lo que no queremos y estas son la artrosis o la artritis que es el dolor de articulaciones y también la sarcopenia que la pérdida de más o de masa muscular por consiguiente esta nos lleva a una a tener osteoporosis y una tercera bueno esta no es una enfermedad pero es algo muy visible y son las arrugas entonces es por eso que es importante tomar el colágeno bueno en el mercado hay cualquier cantidad de marcas tamaños incluso colores porque los hacen de sabores es necesario que tratemos de buscar el colágeno más natural yo tengo la dicha aquí les enseño bueno tengo tres tengo tres pero logré conseguir uno hidrolizado completamente limpio o sea sólo tiene puro puro colágeno este está hecho de donde huesos de vaca verdad tengo este otro que yo creo que muchas lo conocen también este es en pastillas y este tiene vitamina c y biotina que nos ayuda para el cabello yo este se lo voy a regalar a mi mamá porque yo ya tomo vitamina c y es importante también consumir el colágeno más vitamina c es como como son como hermanitos o sea sería lo mejor que ustedes pueden encontrar si ustedes ya están tomando colágeno recuerden que lo importante son 10 gramos diarios y los efectos los vemos alrededor del mes y medio es por eso que es importante consumir el colágeno por lo menos cuatro meses yo soy de las que siempre descanso entonces los tomamos cuatro meses y podemos descansar un mes y lo volvemos a empezar pero como el colágeno es un alimento yo les recomiendo tomarlo por el resto de la vida porque cuéntenme una cosa ustedes quieren llegar a 75 80 años y no van a poder alzar al nieto porque porque nos duelen los nudillos nos duelen las muñecas y es por falta de colágeno y también nos empezamos a hacer chiquititos porque en las vértebras de la columna en cada vértebra supongamos que es así aquí va una capita de colágeno y eso con el tiempo se desgasta en otro vídeo yo les voy a hablar de ciertos alimentos que contienen colágeno entonces mis queridas penipáusicas recuerden la importancia de tomar colágeno a nuestra edad y también de ser constantes como todo yo les he venido diciendo en mis vídeos la importancia de una buena alimentación la importancia del ejercicio y ojalá con pesas y ahora implementar el colágeno les recomiendo también ver mis vídeos que si no lo han visto mi vídeo de cocina recuerden que estoy haciendo una sesión una sección de cocina para poder estar mejor suplementadas bueno las quiero mucho le mando muchos besos chao pura vida